¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me ven ahí? ¿Me ven? Perfecto. Me ven genial. Bueno, este video es para pedirles tres favores. Tres favores. Dos necesarios y un favor opcional. El primer favor necesario que les pido es que se queden en su casa. Que se queden en su casa. Sé que están hartos, sé que están cansados, que quieren salir a ver a sus amigos, a sus familiares y todo eso. Pero por ahora no podemos. No porque lo diga yo, porque nos dicen los que saben. Bueno, el segundo favor que les pido es que se laven bien las manos. Cada vez que hacen algo, lávense las manos. Lávense las manos. Todos los dedos. Así, miren. ¿Sí? Así. Sí, por todas las... Los brazos, las muñecas. Con agua y jabón. Todas las veces que ganan algo, lávense las manos. Por favor. Y al tercer favor, que es opcional, les pido que salgan a los balcones de su casa, a las terrazas de su casa. O en donde estén, aplaudir a los médicos por la labor que hacen. Para el que no sabe, les cuento que a las nueve de la noche, todos los días, se hace un aplauso. Y a los... Se les brindan aplausos a los médicos. Por la labor que hacen. En este momento que son vitales. Y así que, por favor, si tienen ganas, les pido que aplaudan a los médicos. En segundo lugar, quiero mandar este video para saludar a la gente que no veo. Por ejemplo, a mis hermanos. Juan, Martín y Gabi. Juan, Martín y Gabi. Los quiero mucho. Estoy comiendo bien. Estoy... Estoy bien. La familia está bien. Así que se queden bien tranquilos. Les mando un beso grande. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y cuídense. Cuídense. Lávense las manos. Quédense. Quédense. Su casa no salgan. O si salen, salgan lo menos posible. Como todos. Y también en tercer lugar... Recién hablé de los médicos. Y yo les cuento que yo estoy vivo. Yo estoy acá. Mirándolos a la cámara. Todo porque... Gracias a un médico que hoy trabaja en la... En el hospital Garrahan. Hace 16 años me salvó la vida a mí. Me he operado en columna. Y durante 10, 12 horas me salvó la vida. Así que... Me aplauso para... Para todos los médicos del país. Porque lo que hacen es... Una tarea increíble. Eh... Después... Quiero... Mencionar... A los profes... Que no veo... Hace 4 meses. A... Pilá, Agustina, Paula, Lucía y Kevin. Que los 5 profesores... Fueron... Los que más... Los que más me... Me enseñaron y me marcaron... A lo largo de mi carrera... En la facultad. Porque me enseñaron... A encontrar mi vocación... A concentrarme y a divertirme a la vez. Que eso no es muy fácil de lograr. O sea, yo estaba concentrado y me divertí a la vez. Y... Y dos momentos que... Que me quedarán... Tres momentos... Que me quedarán por siempre. Eh... El primero me pasó... El primero me pasó... En julio de 2019... Que una... Profe... Pilar, para ser más... Preciso... Se... Se despedía como... Profesora nuestra... De... De computación... Dio un discurso extraordinario... Y el aplauso que recibió... Recibió fue... Descomunal... Y... Fue impresionante... Y muy emotivo... Después a la semana siguiente... Se despidieron... Paula y Agostina... Que fue una... También un momento... Impresionante... Porque... Había un picnic... Y... Cinco minutos antes de terminar... Me acuerdo que nos sacamos una foto... Y dijeron unas palabras muy emotivas... Y también recuerdo la semana siguiente... La semana anterior al 5 de julio... El último viernes de junio... Cuando... Le propuse a Pilar que... Me entregue el título... Y la emoción que le agarró fue... Hermosa... Hermosa emoción... Y fue... Muy emotivo por cierto... Así que... Nada... Fue muy emotivo... Y... Todavía hoy lo recuerdo... Que momento tan extraordinario... Y ese aplauso que recibió el último día... Fue lo más genuino... Que... Que yo viví... Una de las cosas más genuinas... Que yo viví en la facultad... Fue... Hermosa... Y... Eh... Después... El 12 de julio... Se... Despidió... Como... Nuestra profesora... Eh... Lucía una persona muy generosa... Muy muy generosa... A la cual... Le mando un beso enorme... Beso enorme... Beso enorme... Sabe lo mucho que la quiero... Eh... Fue muy generosa conmigo... Muy generosa... Tanto es así... Que en una clase de Ateneo... Ateneo era una... Una materia que... Tuvimos... Al viernes siguiente... Después de la vacación de invierno... Eh... 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 Un viernes... Me agarró... En el pasillo de la facultad... En el patio de la facultad... Eh... Y me dio la posibilidad de hablar de mi libro... Ante todos sus alumnos... Cosa que yo... No voy a olvidar nunca... Porque fue... Maravilloso... Fue increíble... Y... Y... Fue tan generosa... Que... La elegí para que me entregue el diploma... Del... Del último día... Y se emocionó tanto... Que me dio un abrazo... Que nunca... Nunca voy a olvidar... Eh... Eh... También... Quiero nombrar... A un profesor... Que hoy en día es un amigo... Kevin... Querido... Kevin... Te mando un beso... Un abrazo... Enorme... Enorme... Y yo te... Te prometo que algún día... Cuando todo esto pase... Te voy a visitar... Te lo prometo... Te lo prometo... Les mando un... Un beso enorme a los cinco... Los quiero mucho... Estoy bien... Cuídense... Y también... Un último saludo... Y no por... No por eso... No por eso... Eh... Voy a dejar hacerlo... Es a mis compañeros... Y a mis co... A mis compañeros... Y a mis amigos de la facultad... A mi amigo Manuela... A mi amigo Nacho... A mi amigo Matías... Que son personas que quiero mucho... Que quiero mucho... Y que cada vez que los veo en el cuadro... Me acuerdo de esos... Todo el tiempo... Igual nos seguimos hablando por... Por mensaje... Por Whatsapp... Y... Pero en algún momento nos vamos a... A volver a ver... Yo se los prometo... Les mando un beso a todos... Estoy bien... Cuídense... Quédense en sus casas... Y lávense las manos... Por favor... Se los pido... Ah... Y este va a ser el primer video... Video de muchos... Les mando un beso grande... 什麼... Théulene... Should've... � judgement... Tuve... Qué... Tuve que tanra... ... Tuve que sal...